Inicialmente transcurría ya el mes de fines de marzo y bueno, un poco viendo nosotros la realidad de la campaña que ya no tenía vuelta atrás con respecto a la falta de lluvia, el fuerte impacto de la sequía y el daño directo que había en los cultivos, surgió desde el Centro Comercial Industrial de Amstron por ahí la inquietud de que nosotros armemos un informe técnico y con el mayor detalle posible sobre cuál era a ese momento el impacto. De esa manera nos pareció recurrir a una muy buena fuente que es una página que tiene INTA conjuntamente en convenio con satélites de la NASA que cualquier persona puede ingresar. Nosotros fuimos filtrando la información que nos parecía importante y finalmente lo que elegimos como herramienta para mostrar la magnitud del impacto fueron los mapas que nosotros llamamos de índice verde. Estos son mapas que, para explicarlo muy rápidamente, son imágenes satelitales que por un contraste de color nos dan una escala que nos grafica directamente cuál es el estado de los cultivos que están en ese momento. Cuanto más verde se ven los cultivos y se reflejan, es un estado normal, digamos, o de buen desarrollo de los cultivos y a medida que nos vamos a las tonalidades amarillas, anaranjada y roja y hasta llegar a marrón es cada vez más estresante, o sea, con mayor impacto de sequía hasta una situación extrema de secarse el cultivo. Empezamos a ordenar la secuencia para el departamento Belgrano y para el departamento Iriondo y fuimos reflejando desde enero cada 15 días cuál era el mapa que nos arrojaba y como vos decís, llegado a la situación fines de marzo, había zonas puntuales del departamento Belgrano que nos abarcan buena parte del distrito de Antro y distrito de Tortugas como también así la del departamento Iriondo con un impacto ya de un daño muy severo sobre los cultivos. Y graficamos en este informe la realidad, ya teníamos datos concretos de cosecha de nuestros productores, de nuestros campos, en esas zonas con fuerte impacto, rendimientos de soja de primera que estuvieron al orden de los 12 a 15 quintales y rendimientos de soja de segunda y de maíces de segunda que hasta el momento se consideraba que ya no se iban directamente a cosechar. Se puede hablar de distintas gestiones que han hecho en distintos ámbitos, municipalidad, centro comercial, pero también hay un trabajo de particulares en cuanto a técnicos y profesionales que han elaborado este informe, ¿no? Sí, yo creo que es un ejemplo de gestión, digamos, público-privada en la que tenemos que agradecer a mucha gente. Nosotros fuimos un poco los impulsores viendo la realidad de lo que caminamos todos los días, pero mucha gente se sumó, toda la gente del centro comercial colaboró con nosotros, principalmente ahí las chicas que están trabajando en el centro, y después de ahí decidimos hacer un relevamiento con el que colaboró mucha gente. La idea de ese relevamiento era volcar en una planilla inicialmente con datos reales, número de partida inmobiliaria, datos reales de rendimiento que los productores iban obteniendo y en los casos que no habían cosechado directamente poner cero. En ese trabajo colaboró mucha gente, quiero agradecer a todos los que se han sumado, solamente nombro a algunos que son colegas que nos han llamado y se han sumado directamente, productores que han hecho correr, digamos, la información y han volcado esas planillas, toda la información que fue muy útil para esto, las cooperativas que han colaborado, el resto de las entidades en general, hoy con los medios de comunicación también, que han ayudado mucho a difundir esto. A raíz de esto se hizo un primer corte, digamos así, en el que se habían superado las 10.000 hectáreas con un nivel de afectación muy serio, entonces ahí reflejaba este informe de que esto no era algo menor y localizado, sino que era algo de una magnitud importante. Analizamos que la ley de emergencia agropecuaria, junto a Luis Porti, lo que decía la ley concretamente que el organismo que debe solicitar la emergencia es la municipalidad o comuna, por eso esa fue la vía en la que se siguió. El Intendente Pablo Verdecki hizo una nota conjuntamente con el apoyo de este informe y solicitó directamente la emergencia. Finalmente, la buena noticia es que para muchos distritos del sur de Santa Fe, hoy son abarcados, digamos, por la ley de emergencia, entonces a partir de ahora el productor que ha sufrido este impacto puede hacer lo que se llama el trámite ya final y directo. En el caso del productor del distrito Amtron, que ya está incluido en la emergencia, Villa Loíza y Cañada de Gómez, que fueron los municipios que tenemos más cercanos que abarcamos en este informe y que solicitaron ellos directamente a la provincia apoyándose en este informe, directamente se tienen que dirigir a la municipalidad o comuna, pedir esta planilla que es la oficial, la que la provincia considera información relevante para emitir este certificado, lo pueden llenar seguramente su contador, el apoyo contable que tengan lo pueden llenar y a partir de ahí se aprueba y finalmente se da el certificado. Yo digo con respecto a los tiempos que lo antes que lo pueda hacer un productor me parece que es mejor. Sería lógico retirarlo del municipio, completarla con su contador y llevarla otra vez al municipio. La municipalidad seguramente va a ser la entidad que haga llegar eso a la provincia. ¿Cuál es el beneficio concreto de esto? Y un poco eso me parece que es la parte importante. Con la provincia en sí es el diferimiento del impuesto inmobiliario, si se quiere es importante, pero a los efectos de los números de un productor quizá no es un monto tan relevante. Pero yo digo que vale la pena gestionarlo, todo aquel que lo merece o que ha sufrido este impacto, porque hoy los bancos, las entidades bancarias y las entidades privadas tienen en cuenta, en todos los casos diría yo, si un productor está en esta situación. ¿De qué manera? Bueno, si hay que diferir alguna deuda o si hay que refinanciar alguna deuda o si hay que gestionar un nuevo crédito con una entidad, tenemos entendido, ya dicho por las mismas entidades, que hay tasas diferenciales para productores que estén en esta situación. En el caso de Banco Nación, hay una nueva línea que tiene una tasa diferencial para aquel productor que se encuentre en esta situación. ¿Y después puede existir, de hecho lo hay, algún corrimiento en cuanto a alguna deuda que tengan los productores? Yo creo que es una gran herramienta para sentarse a gestionar eso. Que si un productor no necesita nada de eso, vamos a suponer que no tiene una deuda o que no tiene que refinanciar. Y lamentablemente ha sufrido este impacto, a mí me parece que sirve como antecedente. Porque el clima se está comportando, lamentablemente, de una forma muy, pero muy impredecible. Y bueno, sirve el antecedente de tener una realidad, para eso está la ley, para eso se ha hecho la solicitud. Y me parece que lo mínimo que tiene que hacer es gestionarlo. ¿Qué pasa con la comuna de Tortuga, donde ustedes estuvieron en contacto con Humberto Diosi, que es el presidente comunal? Bueno, dado un poco lo que muestra la imagen, Tortuga es otro distrito que tiene fácilmente el 40% afectado seriamente. A raíz de estas inquietudes, los productores con campos en Tortuga, que estaban preguntándonos cuál era el paso a seguir o qué iba a ser la comuna, directamente nos comunicamos, como decís vos, con el presidente de comuna, nos ha atendido muy bien. Hemos elevado también a él una copia de este informe, como ayuda, y tengo entendido que ha estado en comunicación con la gente de la Municipalidad de Antron, para coordinar exactamente los mismos pasos. Así que hoy estamos en condiciones de decir, a través de ellos, de que están gestionando y siguiendo los mismos pasos. Gracias. 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 Gracias.